¿Qué tipo de colesterol es el más dañino? ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Y cómo podemos manejarlo? Se considera que la lipoproteína A sería el colesterol más dañino de los que hay. ¿Y esto por qué? Porque en primer lugar es aterogénico. Esto significa que contribuye a que se formen placas de ateroma en la parte interna de las arterias, es decir, de los vasos sanguíneos que salen del corazón, y esto irá obstruyendo. Es decir, estas sustancias se infiltra en la pared interna de la arteria y va ensanchándola, no va inflando. Es como si tuvieras una pared de yeso y entrar aire y se va bombando. Esto sería algo parecido. En segundo lugar, porque tiene un efecto inflamatorio, que esto también es negativo a la hora de formar estas placas de ateroma y para la salud en general. En tercer lugar, porque tiene una tendencia a causar con más facilidad coágulos. Y esto, por ejemplo, en el caso de las placas de ateroma, si estas se empiezan a quebrar o a resquebrajar, es más fácil de que se forme un coágulo con mayor rapidez y dé lugar a una obstrucción de esta arteria, de este vaso sanguíneo. Y en cuarto lugar, porque es osteogénica. Esto quiere decir que tiene tendencia a producir una calcificación. Esto afectaría también a arterias, a estos vasos sanguíneos y a la formación de la placa de ateroma, pero también a válvulas cardíacas. Y esto aumenta claramente el riesgo de que puedas tener un infarto agudo de miocardio, un infarto cerebral, un ictus, por obstrucción de estas arterias, de estos vasos sanguíneos, o incluso de que tengas calcificaciones en la válvula aórtica, que es la válvula a través de la que pasa la sangre que sale del ventrículo izquierdo, del corazón izquierdo, hacia el resto del cuerpo. Esta válvula se puede calcificar, estenosar, que esto significa que se estrecha, y esto puede dar lugar a problemas y al final puede ser necesario que se reemplace con cirugía esta válvula. ¿Y qué es esto de la lipoproteína A? En realidad es un tipo de LDL colesterol, que es el colesterol que llaman malo porque se ha visto que estaba directamente relacionado con los problemas cardiovasculares, que te da un infarto en el corazón, en el cerebro, obstrucciones en las arterias. El colesterol ya sabemos que es bueno, que es necesario para formar las membranas de las células para producir algunos tipos de hormonas y para otras funciones, pero el exceso puede llegar a ser tóxico. El tema es que el colesterol siempre es la misma molécula. Entonces, ¿por qué hacemos estas distinciones? Porque no puede circular tal cual el colesterol o la grasa por la sangre, porque es fundamentalmente agua, y tiene que circular unido a unas proteínas. Y a estas moléculas se llaman lipoproteínas, que hay diferentes tipos. Y una de ellas es el LDL colesterol que lleva este exceso de colesterol y lo acumula en los vasos sanguíneos y es el que está relacionado con este aumento de riesgo cardiovascular. En realidad, cuando te miden una analítica el LDL colesterol, lo que te están midiendo es la cantidad total de colesterol que llevan estas partículas LDL y te da una orientación aproximada. Pero para saber exactamente el número de partículas, que es lo que estaría directamente más relacionado con este riesgo cardiovascular, se tiene que medir una sustancia que se llama APO-B, que en realidad es una proteína, es una apoproteína que rodea a estas partículas de LDL colesterol y al medirlas nos da exactamente el número de partículas de las diferentes tipos de partículas que hay de LDL colesterol, que pueden ser más grandes, más pequeñas, incluso el VLDL colesterol, que lleva más grasa o triglicéridos de los normales. En fin, nos da una idea más aproximada esta medida del APO-B. Lo que pasa es que dentro de este LDL colesterol hay una pequeña cantidad que es la lipoproteína A, que es el mismo LDL con la APO-B, pero también tiene adaptado o le envuelve en parte otra proteína que se llama APO-A o apoproteína A, A con minúscula, con minúscula porque hay que distinguirla de la APO-B, que es la que está en el HDL colesterol, que es el que consideran bueno. Pero bueno, aparte de esto, esta sería la diferencia. El tema es que la cantidad de lipoproteína A en relación a la cantidad de LDL total es pequeña, incluso cuando lo tengas elevado en proporción a otras personas. El tema es que cuando está elevado, lo que ocurre es que aumenta mucho el riesgo cardiovascular y por eso es interesante medirlo. El tema es que esta lipoproteína A, o sea, este subtipo o esta variante de LDL colesterol que es más dañino, se considera que es un factor de riesgo independiente del LDL colesterol total que estamos midiendo. Es decir, la cifra exacta de lipoproteína A nos daría un riesgo independiente, es decir, que teniendo las mismas cifras de LDL dos personas, si tiene la lipoproteína A en proporción mayor, tendría más riesgo cardiovascular. Entonces, por eso interesa medirlo. El problema es que está determinado genéticamente y esto lo padece un 20% de las personas. O sea, el 80% lo tendríamos bien, pero el 20% esto lo pueden tener más elevado de lo normal. Y estos serían los casos que habría que detectar. Pero esto está determinado genéticamente. Entonces, lo que se recomienda es que cuando se hace una analítica a los 30-35 años para medir el colesterol total o para hacer una analítica general, se pida una vez en la vida. ¿Por qué una vez en la vida se pide la lipoproteína A? Pues porque como está determinado genéticamente, no fluctúa apenas durante la vida y se considera que eso te dará el riesgo que tienes. Y entonces lo que tienes que hacer es ser más estricto con el control de los factores de riesgo generales cardiovasculares que luego lo comentaré. Y también es interesante porque si te sale alto, sería interesante que también se lo miraran los familiares al menos de primer grado, porque como hay este componente genético, es posible que tengan también una elevación de lipoproteína A y un mayor riesgo. Y es interesante que lo sepan. Ya digo que esto es un 20% de la población. En el caso de hombres y mujeres, la diferencia entre ambos no es significativa, es decir, la proporción es similar. Lo que sí que hay variaciones geográficas, según qué zonas geográficas, según qué grupos humanos, tienen tendencia a ser un 30% los que tienen más elevado este porcentaje de lipoproteína A y en otros casos está un poco más disminuido. Pero independientemente de esto es interesante medir. La siguiente pregunta lógica es qué podemos hacer para disminuir la lipoproteína A en nuestro cuerpo. Y no podemos hacer nada. No hay ningún medicamento o tratamiento específico para disminuirla. Aunque están en investigación y hay ensayos clínicos, no hay aún resultados oficiales y después se tendrían que aprobar por los diferentes organismos oficiales. O sea que esto puede tardar años. Lo que sí que es interesante es saber nuestros niveles de lipoproteína A, al menos una vez en la vida, porque esto nos da una idea de si tenemos un factor de riesgo adicional de problemas cardiovasculares y esto nos indicará, si lo tenemos elevado, que tenemos que ser más estrictos o mucho más estrictos con controlando el resto de factores de riesgo que son, en primer lugar, el estilo de vida, enfocarse mucho en eso, el eliminar el tabaquismo, no fumar, en el caso de que estés fumando, si no haces ejercicio físico, empezar a realizar actividad física o ejercicio físico. En tercer lugar, el cuidar la alimentación, que es la alimentación que se suele recomendar es la dieta mediterránea, que es rica en verduras y frutas. Después, el controlar la presión arterial, el controlar el azúcar en la sangre y también el controlar el peso de forma que tengas un peso ideal. En el caso de que tuvieras el colesterol elevado, LDL colesterol elevado, el total, que hemos dicho que por el A por B se vería con más claridad el número de partículas elevadas que hay y que nos da una idea más aproximada del riesgo, pues en este caso habría que consumir estatinas como la atorvastatina, la rosuvastatina, que esto está demostrado que disminuye el riesgo cardiovascular. Lo que sí que es verdad es que podría aumentar un poco la lipoproteína A, me refiero a las estatinas que lo pueden aumentar un poquito. Lo que pasa es que no es un aumento significativo y la disminución de LDL colesterol y de A por B lo que haría es que nos disminuye el riesgo total. O sea que esto lo deberíamos tomar en el caso de que el LDL colesterol lo tengamos elevado, es decir, el colesterol que llaman malo. Y después hay otros medicamentos que son los inhibidores de la PCSK9, que son unos medicamentos que suponen inyectables, que son anticuerpos moleculares como por ejemplo el aliricumab o el evolucumab, que estos son muy eficaces para disminuir mucho el LDL colesterol y se ha visto que la lipoproteína A la podrían disminuir incluso un 30%. Lo que pasa es que no están autorizados para este uso, para un uso aislado de aumento de lipoproteína A y tampoco está demostrado que realmente esto consiguiera disminuir el riesgo cardiovascular. Porque aquí, en las investigaciones que se hacen con medicamentos, no solo has de disminuir el colesterol o el LDL colesterol o la lipoproteína A, sino también así demostrar que hay una disminución del riesgo o de los eventos cardiovasculares. Recuerda compartir el vídeo por WhatsApp, Telegram o redes sociales con personas a las que les pueda interesar y se puedan beneficiar de este contenido. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.